Tan solo unos minutos después de haberse realizado diversos simulacros para conmemorar el sismo que sacudió la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985, a las 13 horas con 14 minutos, un sismo de 7.1 con epicentro entre los estados de Morelos y Puebla, cimbró el suelo tlaxcalteca. Decenas de personas que en esos momentos se encontraban en sus trabajos, en las escuelas o en sus hogares, evacuaron estos lugares para concentrarse en las calles o zonas seguras. Padres de familia de inmediato acudieron a recoger a sus hijos a las escuelas y algunas otras personas hacían uso del teléfono celular para comunicarse con sus familiares y corroborar que estuvieran bien. En la ciudad capital, algunos edificios públicos y hogares sufrieron daños en sus recubrimientos. En el centro de convenciones se rompieron algunos cristales, mientras que la parroquia de San José y la basílica de Ocotlán sufrieron fracturas de consideración. Bueno, lo que se puede apreciar es una falla en su clave central. Obviamente, considerando las características del movimiento, tuvimos torsiones en la cúpula, torsiones en la linternilla y vemos un problema generalizado de fisuramiento. Vamos a revisar, tendremos que actuar con todo lo necesario para poder dictaminar adecuadamente. ¿Por el Ocotlán cuáles fueron? No sé, ahorita todavía hay algunas fisuras por ahí, estamos revisando. ¿Por el momento este lugar tendrá que ser cerrado? Por supuesto, si no es posible que se pueda abrir al público. ¿Solamente este lugar o también palacio de gobierno? En cualquier sitio donde tengamos manifestaciones de daño estructural, por previsión, mientras hacemos los recorridos y determinamos las condiciones en las que se encuentran, sería conveniente no ingresar. Por su parte, autoridades eclesiásticas señalaron que harán la evaluación correspondiente en los templos religiosos de los municipios para verificar si tienen daños estructurales. Maritza Hernández, Ahora Noticias. Maritza Hernández, Ahora Noticias.